Miren amigas lo que estoy cocinando el día de hoy Hoy doré unas papitas con chorizo Le puse jitomate Y le puse cebolla Le iba a poner este jalapeño Pero no se, ahorita voy a ver Porque ahí estoy asando unos tomates Aquí está Tita Que va a ser la salsa Este Y bueno miren El día de hoy dimos una barridita en el patio Que por cierto nos falta tirar esa basura todavía Porque que creen que noche hizo bastante aire Hasta nos llovió un poquito Y pues nos pusimos a echar barrida Porque no hombre Habían visto el basural que nos echó el viento Y pues amaneció todo muy sucio Muy sucio Y así que nos pusimos temprano a barrer Y pues ya este Limpiamos un poquito Pero aquí está la cartilla Porque todavía no acabamos de tirar las basuras Y pues así que Temprano nos pusimos a limpiar Todavía no acabamos bien Pero Ya casi Aquí está la manguera también Porque nos pusimos a limpiar acá también Miren Todavía este No hombre Un cochinero Ahorita vamos a lavar ropa también Porque tenemos bastante ropa sucia Y pues solamente les quería mostrar Miren mis florecitas Este le gusta mucho a mi chiqui baby Le encantan las florecitas a la niña Bueno Todavía tenemos un poco desordenado Porque vamos a guardar todo eso Y no más les quería mostrar Los que estábamos cocinando Y así que sean ustedes Y ya hemos dicho Si es que hay muchas cosas que hacemos Y no las mostramos Caso siempre mostramos Más lo que hacemos así Repetidamente Y esto no Si lo he hecho Pero no se les ha mostrado Y bueno Pues ahí está Bueno amigos Miren este mango Es la primera vez que nos echa manguitos Todavía estos están bien verdes Miren Miren Estos Saben que ya maduró unos Y están tan dulces Bien dulces Bien dulces Estos los tenemos aquí según escondiditos A ver si no Mira los niños Para que no los corten Para que se maduren Porque están tan ricos No he hecho bastantes Pero se ha hecho unos recimitos Bien cargados Miren Aquí tiene otro Aquí tiene otro recibo Miren Bien bonito Aquí tiene otro Ahí arriba tiene otro A ver Allá ¿Lo ven? No hombre Y a ver ahorita Si con la lluvia No se nos echen este Pero Oh ahí está otro Miren Ese ni yo lo había visto Es decir Ahí está Y este Oh Aquí se le quebró una rama Creo Ah yo creo que se le quebró el viento ¿Verdad? Vino que hasta Aquí hay una rama Que ahora se le quebró el viento ¿Verdad? Sí Porque hizo mucho viento Y aquí Ir a tener otro recibo Que no hemos visto Ni vosotros Bien bonitos Y bueno Les digo que estos mangos Están bien 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 dulces Parece el mango Atauf Parece que se llama así Pero no es ese Este es otro tipo de mango Y está bien dulce Miren Todavía tenemos bastante Y este No Ayer que hizo aire Tenía un riesgo De que tomar el palito Como ven Pues no está tan grueso Pero sí tiene varios Rocimitos de mango Y los mango Están bien grandotes Miren Dicimos Ay que no voy a tumbar el palito Porque se hizo mucho aire Y aquí mis chilitos Pues veo como que Tienen plaga Pero Este Ahorita voy a Le voy a traer Baigón De casa y jardín Para echar Porque este Miren Es plaga Porque tiene como Teralaña Miren Miren Y si está como Cenicito el de este Y ahorita les voy a traer Baigón de casa y jardín Para rociarles Para que no este Para que no Se me vayan a secar Quien sabe cuánto tiempo Darán chiles Porque Pero ya se me hizo Con mucho tiempo Y no dan Este ya tiene florecita Miren Este bien chiquito Tiene florecita este Así Así que ahorita Traigo el baigón Y les vamos a A poner Hoy aquí Miren Les voy a enseñar Estas Es de las papayas Que están bien dulces Y guardé unas semillas Porque el papayo Ya están viejitos Yo creo que ya no Estaban en caerse Y eché aquí Estas semillas Y miren Que creen Que ya nacieron Todas Todavía que están Brotando unos Creo Que ya nacieron Ahora vamos a hacer Un plantillo de papayas A mis niños Les encanta La papaya Están brotando Más todavía Porque eché ahí Todas las semillas Y este Ahí que nazcan Bueno Aquí ya nacieron Ya nomás Que crezcan Para plantarlas Vamos a hacer Un plantillo De papaya Miren amigas Miren Vamos a limpiar La piel Que creen Que este Este chocho Estaba allí adentro Que sabe Que será Tortuga no es Cangrejo no es Porque los cangrejos Quieren pinzas Pero como ¿Cómo va a matar Este chocho? No estaba grande La pichacha No cabía Mira Quien sabe Que será Bueno amigas Y aquí vamos Nuevamente Aquí El camino Pues A la vez Les mostré Allá Estábamos En la casa Como siempre Ya saben Y pues Ahorita Vamos aquí A Sacacuato Vamos a pagar El internet Porque ya se llevó La fecha de pago Y pues Ahorita vamos Para allá Y este Y también Vamos a traer Un pastel Porque Pues Vamos a festejar A los maestros Por su Día del maestro Y nosotros vamos a festejar El día de hoy Y así que vamos a pasar Para yo Por un pastel Bueno Entre las mamás Nos organizamos Para hacerles una Comidita O convivio No sé Como le puedan llamar Ustedes Y así que pues Yo voy a Comprar el pastel Y ahorita vamos a ver Si Allí donde trajiste El otro Me encantó El pastel De ahí Espero que nos salga Bien buenos Como la otra vez Compramos por ahí Que nos encantó Este Y espero que A ver si el día De hoy No sale bueno También Y este Pues así Vamos a Aprovechar Hacer todo Ahorita Porque Pues el convivio Va a ser como a las 5 de la tarde Pues ahorita No es tan temprano Y son como las 11 11 o 12 No sé De verdad No traigo A ver Mi celular A las 11 y media Pero ya Para que vengo otra vez Si ya vamos ahorita Verdad Allá lo meto un rato Al refri Y no pasa nada Y ya este Para que esté listo Para el rato Y a ver Que tal Que tal Este Me la pasamos Un poco Que también Para eso También nosotros El día De las mal Si el convivio Entonces Pues Queremos Como Igual también Festejárselos A ellos De verdad Así Este Algo leve Pero Pues Ahí Hacerles algo También Así como Ahí se acordaron De nosotros Pues igual Nosotros De ellos Y así A ver Que pasa Amigas A ver Si les puedo Mostrar Un poquito Y Pues ya Y si no Pues Ya se No van a pagar El pastel Y eso Y bueno A ver Que Que les trabo Más Bueno Nos vemos Al ratito Amigas Saludos Para todos Acá mi Bal Mi Bal Que diferencia La barba De Bal ¿Verdad? Se quita Ah porque te quita Saigo Te resuras Pues así Te ves Bien grande Y ya Cuando se resúe Se ve Joven Se ve Nuevo El viejito Bueno Yo soy El viejito ¿No es mi viejito? No Pero no soy El viejito Eres mi viejito En forma de Soy el joven Viejo Porque si te digo El viejo Sí Así que El viejo ¿Verdad? Soy el joven Viejo Ah El joven Viejo Bueno Pues a ratito A ver Que le mostramos Más amigas Lindas Hermosas Más amigas Más amigas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!